justicia divina botellita de jerez todo lo que me haga será al revés que está pasando así es amigos pues esta vez fue a la compañía triple a a la que le tocó ahora sentir lo que anteriormente la compañía había hecho sentir a muchos elementos en el ambiente luchístico ya que al parecer una cosa que si nos tiene muy orgullosos es que una compañía grande como ww es quien está poniendo los ojos en una compañía de personajes realmente icónicos de la lucha libre que en este caso estoy hablando de la tristea así es la compañía tristea efectivamente digo quiero aclarar una cosa no comento su nombre porque al ratito se enojan y dicen que ya tengo este problemas porque mencioné o tomé información de esta compañía entonces por eso mencionó tristea pero ya ustedes ya saben a quién me refiero y bueno la cuestión es la siguiente la cuestión es de que wwe pretende hacer funciones masivas de lucha libre en eeuu en las mismas fechas que tristea planea hacer estas funciones por un lado es bueno ver que una compañía tan grande le tenga de cierta manera expectativas grandes a triple a triple a triple a y bueno en este caso la compañía triple pues está llevando por supuesto que a la mayoría de sus elementos nacionales pues obviamente para representar lo que nuestros talentos mexicanos saben hacer verdad pero la cuestión es la siguiente wwe le teme al éxito que pueda tener triple a y triple a por supuesto que está llegando con todo de tal manera que hoy te estaría llegando en un momento adecuado en la cual la gente de todos los ambientes luchísticos o mejor dicho estilos voltearían a ver triple a y esto lo sabe wwe es por eso que wwe pretende hacer funciones en las cuales destaquen sus carteles para poder opacar y en este caso que no que puedan no la gente no asistir a este evento para poder asistir a wwe bueno es curioso verdad sin embargo ahora que es notoria la carencia de talentos en wwe en la cual pues por supuesto que es una empresa muy buena pero está muy disminuida a comparación de lo que wwe era antes y triple ahora sí está en un nivel más alto que por supuesto nos va a encantar ver a una triple sin necesidad de estar viendo tanta publicidad en todos lados donde ahora sí podamos estar enfocados en lo que hace la compañía como tal como wwe es por eso que compañías como esta están teniendo quizás el la precaución de conservar o en este caso de no permitir que alguien más tenga ese monopolio en el ambiente americano con relación a la lucha libre está muy interesante no pero lo interesante de este asunto para todos nosotros por un lado estamos muy contentos de que una empresa mexicana esté logrando destacar en el ambiente luchístico internacional perfecto y por supuesto que lo apoyamos y me refiero a la tristea ya sabe la triple pero bueno la cuestión no es esa la cuestión es que después de que triple ha hecho también ese tipo de cosillas en cuestión de otras empresas e incluso mexicanas pues prácticamente ahora le están devolviendo prácticamente esas acciones casi casi como una justicia divina como diciéndole a ver qué se siente verdad entonces lo mejor que podemos hacer es pues unirnos para poder apoyar empresas como esta y por lo menos si no nos van a apoyar por lo menos que no nos meta en el pie y eso sería bueno y por supuesto benéfico para todos los que se dedican a la lucha libre ya ven ahí está alberto del río que con su nueva compañía prácticamente piensa romper esquemas y si no se apuran a hacer una buena mancuerna pues prácticamente esto se va a poner triste para la triste y se va a poner bueno para las nuevas compañías que están empezando a destacar que ahora sí ya tienen el conocimiento para moverse alrededor del mundo y bueno amigos veamos qué es lo que pasa esto se va a poner interesante pues no lo sé justicia divina botellita de jerez todo lo que me diga será al revés algo está pasando ahí y esto va a estar bastante bueno ya lo saben amigos los invito a que me dejen sus comentarios suscríbanse compartan denme muchos like y ya lo saben nos vemos en nuestro próximo vídeo y